¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol 1230. El invierno lleva apenas una semana y ya provoca tragedias en todo el país. Una mujer y sus dos hijos murieron ahogados en un canal de aguas lluvias en Sogamoso, Boyacá. En Huila, Chocó y Antioquia, las lluvias generan inundaciones y derrumbes. Iniciamos nuestro recorrido en Sogamoso, escenario de una dolorosa historia. Por ese canal que ahora luce vacío, la corriente ocasionada por un fuerte aguacero arrastró al menor de seis años. De inmediato, según los testigos, la madre reaccionó. El fuerte aguacero trajo como consecuencia que se viniera un fuerte encauzamiento de las aguas y arrastró a la señora y a sus dos hijos. En esos momentos de angustia, algunos vecinos del lugar intentaron rescatar a la familia, pero los esfuerzos fueron en vano. Yo estaba trabajando, me llamó ella, que había una señora muerta, pero inmediatamente me vine rápido donde estaba. Ya cuando llegué, ya me dieron que era ella, ya vine y encontré las pertenencias de ella. Durante una hora los organismos de Socorro los buscaron por el canal de aguas lluvias, que fue como tumba para ellos porque allí murieron ahogados. Nosotros creímos que iban a salir bien abajo, que es donde sale allá el canal, y empezamos a levantar las tapas de ella, pero no, nada, nada, nada. Pues había como una rejita ahí, ahí fue donde quedaron trancados, pero no nos imaginamos que iban a quedar ahí. Siempre duramos como una hora. Las autoridades recomiendan por estos días de invierno tomar precauciones y alejarse de los ríos y canaletas que crecen por las fuertes lluvias. Desde Tunja, Jairo Niño, Noticias Caracol. 12.33 minutos de la tarde y estamos en los lugares donde hay emergencias por el tema de las lluvias en nuestro país. Las tragedias por las lluvias golpean a Bogotá, donde un equipo especial de rescate continúa. Por ejemplo, la búsqueda de una mujer de 27 años que fue arrastrada por una corriente en una alcantarilla. Catalina Gómez está en el sector de Río Negro, en el norte de la capital. ¿Cómo avanza la búsqueda? Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes. Mabel, muy buenas tardes. Pues la búsqueda se ha desplazado cerca de un kilómetro desde el punto donde Milson Flores cayó ayer cerca de las 2 de la tarde. Ya se completan 21 horas en este operativo que encabeza el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Y justamente el teniente Jairo Bolaños del Cuerpo de Bomberos está con nosotros para contarnos rápidamente. ¿Cuál es el balance que se hace desde las 10 de la mañana que se activa el operativo? A ver, con 20 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos se hace un recorrido un kilómetro sobre la tubería. Al momento llegamos sobre la calle 80 con 68 y vamos a hacer un trabajo específico en un desarenadero donde posiblemente puede estar el cuerpo de la víctima. Muy bien, este es entonces el recuento de lo que ha sido esta mañana en el operativo de búsqueda que encabeza el Cuerpo de Bomberos de Bogotá de esta mujer de 29 años. Ella es Emilsen Flores, la mujer de 29 años que desapareció en este punto del canal Salitre, cuando según su padre y otros jóvenes que la acompañaban, buscaba objetos de valor en una alcantarilla. Ellas buscaban entre los tubos estos, buscaban y encontraban cosas, encontraban pedazos de oro, encontraban monedas, encontraban cobre, de todo, encontraban por ahí boberías. Su familia permanece en el lugar a la espera de alguna noticia, sin embargo, después de casi 20 horas de búsqueda, aún no han recibido noticias. Su esposo dice que la tragedia lo tomó por sorpresa. Dijo que ayer me llamaba, esperé la llamada y no, anoche recibí la noticia. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá, con un equipo especializado de rescate, está al frente del operativo de búsqueda, que se adelanta desde las 3 y 30 de la tarde de ayer, cuando cayó un fuerte aguacero en la capital del París. A ver, estando en este punto, nos dicen que aproximadamente un kilómetro adelante hay una esclusa de verificación y un tanque de sedimentación. De pronto el cuerpo puede llegar allá. Las autoridades a esta hora verifican los diferentes puntos críticos cercano a la zona donde podría estar la mujer de 29 años. Y uno de estos puntos críticos, pues también, aunque no lo crean, es cerca del aeropuerto El Dorado, el río Bogotá, donde se mantendrá la búsqueda, incluso si no se encuentra en este sector del canal El Salitre, pues irá hasta otros puntos de la ciudad de Bogotá, donde haya aguas y donde se caigan estas aguas negras. Estaremos atentos, informando desde el norte de la capital. Catalina Gómez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Catalina. Y ahora vamos a la vía Medellín-Bogotá, uno de los corredores viales más importantes del país. A la altura de San Luis, Antioquia, un enorme derrumbe mantiene taponada la vía y allí está Diana Pérez. ¿Cómo van las tareas de remoción de tierra? Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Diego. Pues eso está bastante complicado, pues las lluvias no dan tregua aquí en el oriente antioqueño, en el municipio de San Luis. Ya son más de siete máquinas, 35 volquetas y 30 hombres que están intentando reabrir esta vía. Lo que pasa es que está completamente sepultada por más de 35 mil metros cúbicos de piedras, lodo y tierra. Ingeniero, ¿cómo están las obras? ¿Qué ha pasado en horas de la noche, en la mañana? ¿Cómo está la situación acá? En la madrugada de ayer tuvimos desafortunadamente muchas lluvias que provocaron una nueva avalancha en el sitio. Afortunadamente no nos afectó el trabajo que ya habíamos realizado. Igualmente dos kilómetros en el sector de Samaná cayeron aproximadamente 300 metros cúbicos. Esperamos, gracias al avance que se ha tenido, a las tres de la tarde nos llega una nueva retroexcavadora, nos llega otro bulldozer, 11 volquetas adicionales y vamos a abrir un nuevo frente de trabajo. Pues como él bien lo decía, ya son tres derrumbes en el sector de Samaná, nos acaba de informar. Igualmente muchos transportadores se han devuelto para tomar otra ruta, que es la Medellín-Manizales o Medellín-Puerto Berrío. O si necesitan información, también pueden llamar al numeral 767. Esta es por la información que generamos desde San Luis, Oriente Antioqueño, Diana Pérez, Noticias Caracol. Y seguimos en Antioquia. Gracias, Diana. En Medellín un gigantesco hueco tiene preocupados a los habitantes de un barrio del nororiente de la ciudad. 17 viviendas han sido evacuadas para evitar una tragedia. Juan Pablo López, ¿qué originó este hueco, Juan? Mabel, buenas tardes. Las imágenes que ustedes van a ver a continuación corresponden a un hueco que se presentó, un hueco más bien que se hizo en el sector de San Isidro. Esto es en el barrio Aranjuez, nororiente de Medellín. Una quebrada que pasa debajo de las viviendas y debajo de la vía fue socavando poco a poco. Desde octubre, las personas que viven cerca de este lugar hicieron la denuncia a las autoridades. Se hizo un relleno, sin embargo, la quebrada fue otra vez socavando esta zona y ya es un problema incontrolable hasta ahora y que tuvo que ser intervenido de una manera mayor. Once meses durará el trabajo de esa zona. Tendrán que intervenir la quebrada, cambiarla de cauce y además tuvieron que evacuar 17 viviendas que están en esa zona. Por supuesto, los más afectados son los vecinos de esa zona que tienen que aguantarse el cierre de la vía y además el redireccionamiento de la quebrada que estará entonces por otra zona. Esto fue lo que nos dijo uno de los afectados de esa zona. Tenemos que evacuar y o sea, es salir y sin saber, o sea, para dónde pues, pues yo, a mí no me afecta pues el salir, pero a los inclinos sí, o sea, ellos salen y a mí lo que me afecta es yo de qué voy a vivir si yo vivo de esos arriendos. La subsecretaría de Metro Río ya está al frente de las obras y además también le están trabajando en este momento allí para tratar de mitigar el daño ambiental y el daño también físico que ha sufrido esta vía en el sector San Isidro de Aranjuez. Estaremos muy pendientes de esta información en el nororiente de Medellín. Juan Pablo López, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan. Y también en el Huila la situación es crítica por la temporada de lluvias. Un equipo de Noticias Caracol llegó hasta el municipio de Santa María, afectado por una avalancha que arrasó casas, puentes y hasta vehículos. Vamos en vivo a Neiva con Edgar Donoso. El panorama está ahora, Edgar. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues el panorama del municipio de Santa María es bastante complicado porque pues por la cantidad de puentes que quedaron averiados, los campesinos pues no han podido sacar sus productos agrícolas. En la visita que realizamos al municipio de Santa María... Lo corrió una buena parte del salón, pero lo repito, él fue el que nos salvó la vida. Esta es la vivienda de Víctor Manuel Castro, que quedó destrozada por la fuerza del río. Él dice que en ese momento solo tuvo tiempo para sacar a su familia. Porque yo cuando estaba yo vine y ya la agua iba llegando a la casa, como a cinco metros de cuando lluvia el agua. No fue más. A mí no me dio tiempo decir de pronto sacar una comida, sacar nada, únicamente escasamente saqué a la familia. Los organismos de emergencia realizan evaluaciones. Hay 26 veredas aisladas del casco urbano, 10 vías terciarias totalmente obstaculizadas, obstruidas con pérdida de banca, pero además con el agravante de tres instituciones educativas averiadas. Según el alcalde de la localidad, los productos agrícolas ya empiezan a represarse y se está a la espera de las ayudas de emergencia del gobierno. Gracias por ver el video. Hola Mabel, lo más importante, lo que no se debe hacer es ingresar al agua a salvar a una persona que se está ahogando. Estamos con Gonzalo Villalobos, él es instructor de instructores de la Cruz Roja Colombiana. ¿Qué es lo que se debe hacer en un caso de estos? En primer instante para salvar a alguien que tenga un accidente acuático, lo primero que nosotros debemos hacer es utilizar prendas de vestir para salvarle a la persona. Tratando y evitando al máximo de ingresar al agua para no correr riesgo. ¿Como en este caso una sudadera, un pantalón? En este caso una sudadera, puede ser el pantalón o puede ser la camisa, o en caso dado una parte del cuerpo. ¿Y si la persona ya se encuentra inconsciente? Si se encuentra inconsciente porque hay un paro cardiorrespiratorio, iniciamos en primera instancia con compresiones cardíacas y luego pasamos a dar ventilación. Son 30 compresiones, luego damos dos ventilaciones, cada ventilación de un segundo cada una. ¿Y si el caso es un niño y no un adulto, qué pasa? Podemos hacerlo a nivel de lactantes o podemos hacerlo a nivel pediátrico. A nivel de lactantes sería dar la compresión cardíaca con los dedos de las manos y en caso de los niños a nivel de 1 a 8 años lo haríamos con una sola mano. El mismo procedimiento, 30 compresiones por dos ventilaciones. Don Gonzalo Villalobos es instructor de instructores aquí en la Cruz Roja, salva muchas vidas y la recomendación no ingresar al agua porque allí las personas como sucedió en Boyacá pueden fallecer. Juan Carlos Pardo desde la Cruz Roja Colombiana, Noticias Caracol. Muy oportunas esas recomendaciones Juan, muchas gracias y no se despegue de Noticias Caracol porque a la una de la tarde les tendremos la historia de un hombre que asesinó a un adiestrador de caballos en Villeta, Cundinamarca. Luego se presentó ante las autoridades y no lo quisieron capturar. Nuestro Ojo de la Noche registró una racha de accidentes en la capital del país. 11 personas resultaron heridas en cinco choques. Comenzamos esta racha de accidentes con un grave choque que ocurrió en el punto conocido como la Conejera en la localidad de Suba en el noroccidente de Bogotá. Venía la zorra y el tipo del de la moto creo que le dio por detrás y voló hasta allá. El motociclista se estrelló contra un vehículo de tracción animal que se dirigía hasta la calle 170 con Boyacá. A eso venía, a estar aquí a las tres de la mañana aquí en la Boyacá con 80 para entregar mi caballo. Los médicos de dos ambulancias trasladaron a las tres personas lesionadas hasta la clínica cardioinfantil. En el barrio Restrepo, un conductor de servicio público se pasó un semáforo en rojo, chocó un compañero suyo y terminó volcado luego de rodar casi 50 metros. A las dos de la mañana, otro choque y otros dos taxistas involucrados, pero esta vez en la carrera 30 con calle 18. Cuando escuché el golpe yo pegué la carrera y intenté abrir la puerta de arriba, pero la puerta no me abría porque como estaba volcado, entonces me tocó terminar de romper el vidrio de atrás para poder sacarlo. Uno de los taxistas que llevaba a dos pasajeros intentó tomar la vía hacia el oriente de la ciudad a alta velocidad, chocó a otra taxista y se volcó. Por último, en la calle 85 con carrera 95 en el sector del Quirigua, un taxista chocó con su vehículo a un carro particular que transportaba a una familia. Dicen los testigos que el vehículo particular no respetó una señal de pare y por esa imprudencia tres personas pasaron la noche en el hospital de Suba. Los capitalinos no se cansan de reclamar por los altos cobros en la valorización. Hoy el secretario de Hacienda de Bogotá propuso en Noticias Caracol hacer una especie de borrón y cuenta nueva y derogar esta contribución este año. La propuesta ya generó polémica en el Consejo. Desde muy temprano y con recibo en mano, llegaron varios residentes del barrio La Primavera en el sur de Bogotá a protestar por el cobro de la valorización. Aseguran que desde hace más de mes y medio radicaron sus quejas en el IDU y hasta el momento después de los debates entre Consejo y Alcaldía no se define nada. Impuestos prediales en el día de ayer. Incluso, algunos habitantes aseguran no tener plata para pagar la contribución, que en este barrio oscila entre uno y tres millones de pesos. Estamos en una situación complicada porque somos dos viejos de ochenta y pico de años y no tenemos cómo pagar eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que va a envergarar la casa? Frente a la solicitud de la Alcaldía de convocar sesiones extraordinarias solo si se deroga el acuerdo ciento ochenta, la comunidad dijo. Apoyamos eso para que se caiga porque no, no es que algunos no podemos pagar toda esta cantidad de plata. Pero que tampoco nos cobren a los propietarios de los inmuebles, que somos los que en última estamos perjudicados porque no hubo planeación. Esta comunidad solo espera que la Administración y el Consejo lleguen a un acuerdo en el menor tiempo posible. Y miren, precisamente hoy el secretario de Hacienda del Distrito, Ricardo Bonilla, hizo una polémica propuesta de Noticias Caracol muy temprano en la mañana. Pidió tumbar definitivamente el cobro de esta contribución por este año. Veamos lo que dijo. ¿Cuándo vamos a saber nosotros si se van a convocar a esas extras o no y se va a derogar el ciento ochenta o no? Estamos, la Administración está en conversaciones todavía con alguna confidencialidad, con algunos grupos del Consejo para poder llegar a ese acuerdo. Pero la propuesta es deroguemos ciento ochenta. Financiamos esas obras con cupo de endeudamiento y solo payamos al cobro de valorización cuando las obras estén hechas. Por ahora. ¿Ahora es noticia? Esa es la propuesta de la Administración. ¿Esa es la propuesta que ustedes están planteando? Esa es la propuesta de la Administración. ¿Que se hagan las obras primero y después se cobre? Sí, pero deroguemos ciento ochenta, seleccionemos las obras, financiamos las hoy con cupo de endeudamiento y cuando la obra esté terminada, cobramos la valorización y con eso se paga el crédito. A propósito de todo esto, quedó planteado hoy un nuevo enfrentamiento entre el alcalde Petro y el Consejo de Bogotá. Mientras que la Administración quiere revocar la actual valorización en el Consejo, afirman que el alcalde quiere pasar por encima de la corporación. En el Consejo se escuchó una voz de protesta ante el planteamiento del alcalde para citar a extras solo si se tumba el acuerdo actual de valorización. María Clara Náme, presidenta del Consejo, reiteró que si no hay extras, el cobro de valorización queda como está. La Administración no puede condicionar al Consejo de Bogotá en cuanto a citar unas sesiones extraordinarias con una modificación específica. Angélica Lozano, concejal progresista, cuestionó la posición del alcalde. Me preocupa que el gobierno siga metiéndose a autogoles, que siga fracasando la relación de consejo y alcalde, donde lo único, el único que pierde es la ciudadanía. El concejal Juan Carlos Flores afirmó que es un absurdo. Esto es un nuevo embeleco, la capital de Colombia no se puede manejar a punta de caprichos, por Dios. En medio de los enfrentamientos entre la Administración del alcalde Petro y el Consejo de Bogotá, la Contraloría de la ciudad dijo que hay inconsistencias en el cobro de la valorización. Inconsistencias en que alguna parte de predios ubicados en los estratos 5 y 6 y también predios industriales fueron excluidos sin razonamiento técnico alguno del cobro de esta valorización. Agregó que podría haber detrimento patrimonial si se roboca la actual valorización. Una pregunta que inquieta a la mayoría de los ciudadanos es si se deben pagar o no la valorización, si esto debe pasar y qué va a pasar también con los que ya pagaron de llegar a modificarse o derogarse el cobro. Aquí le resolvemos esta duda. La directora del IDUM, María Fernanda Rojas, explicó en Noticias Caracol que si se aprueban los cambios en la valorización habrá instrumentos para hacer ajustes y esto un ajuste de cuentas especialmente con quienes ya pagaron, es decir, no se perdería el dinero. Por tanto, el llamado del distrito es a que la ciudadanía siga haciendo el pago de la contribución. En el caso de quienes presentaron reclamaciones ante las entidades competentes, el pago se congela, es decir, por ahora no deben pagar hasta que se dé una respuesta definitiva a su caso. En una clínica del norte de Barranquilla permanece desde anoche la rectora de la Universidad Autónoma Silvia Guete. La abogada deberá ser trasladada a una cárcel en Bogotá luego de que un juez revocara la detención domiciliaria que cumplía desde el 13 de febrero por el presunto delito de salud. Vamos a ir con Margarita Ariza para preguntar, Margarita, ¿qué problemas de salud tiene la rectora? Juan Diego, muy buenas tardes. Según Rubén Trejos, quien es el gerente de esta clínica La Asunción, la rectora fue traída aquí por su médico personal, el doctor Ricardo Angulo, aproximadamente a las 7.39 minutos de la noche con un cuadro coronario. Él no especificó más, manifestó que era el doctor Angulo quien le estaba haciendo seguimiento, que aquí en la clínica lo que se le están haciendo son unos exámenes de laboratorio, igualmente unos exámenes cardíacos y se espera que en las próximas horas pues se tenga los resultados, el diagnóstico. Una vez conoció la noticia de que un juez le revocó el beneficio de casa por cárcel. La ex-rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete, sufrió quebrantos de salud y fue hospitalizada por su médico personal en una clínica de Barranquilla. El doctor la ingresa con un cuadro coronario, un síndrome coronario y él es el que está haciendo todo el seguimiento de la paciente en este momento. A Guete Ponce, quien es investigada por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda y por presunto soborno al exjefe paramilitar, don Antonio, para que cambiara la versión que las indica de este asesinato, los médicos le realizan todo tipo de exámenes para establecer su verdadero estado de salud. Hoy le están haciendo exámenes de laboratorio, en la tarde se le van a hacer unos exámenes de cardíacos como un holter y de acuerdo a eso pues ya se tomará un diagnóstico definitivo. Dependiendo los resultados, se definirá el momento en que la exrectora sea trasladada a Bogotá para que cumpla su detención en la cárcel del Buen Pastor. Funcionarios del INPEC continúan en la parte interna de la clínica, igualmente en la parte posterior pues vigilándola y ellos están a la espera igual que nosotros del próximo parte médico que se dará aproximadamente a las 5 de la tarde. Desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Gracias Margarita. La policía sigue su arremetida contra la criminalidad de Medellín. En las últimas horas fue capturado en pleno centro de la capital antioqueña Pablo Leder Escobar, el sobrino de Carlos Leder, quien también es acusado de enviar droga a Estados Unidos y Centroamérica. Volvemos con Juan Pablo López en Medellín. ¿Qué detalles se tiene de esta captura, Juan? Mabel, mire, las autoridades hablan de un hombre conocido como Pablo Sebastián Leder Escobar, sobrino del otro era capo del narcotráfico en el cartel de Medellín, también Carlos Leder Rivas. Él fue extraditado en 1987, lo recordarán ustedes. Fue capturado en el centro de Medellín con tres personas que conformaban una banda, una red que enviaba cocaína a Centroamérica y Estados Unidos por el Golfo de Urabá. Este es el segundo gran resultado que reportan las autoridades después de la estrategia lanzada por el presidente Santos el pasado lunes. Este es, según las autoridades, Pablo Sebastián Leder, alias Pablo, sobrino del reconocido narcotraficante Carlos Leder y acusado de liderar una banda que enviaba coca a Centroamérica y a Estados Unidos. El general José León Riaño, director general de la policía, informó que alias Pablo fue capturado con otras tres personas en el centro de Medellín. Es un muchacho que tiene casi 30 años de edad, tiene una trayectoria criminal, era el hombre de confianza de alias Juancho, el máximo cabecilla de esta organización. Esta captura se suma a la de Freyner García, alias Carlos Pesebre, registrada este martes en Urrao, suroeste de Antioquia. La policía reveló detalles del operativo. Una operación helicoportada que nos permitió primero hacer un anillo que permitiera rodear el lugar y con grupos especializados llegar en unas circunstancias muy especiales hasta el sitio donde se encontraba él. En la estructura de la oficina de Envigado ya hay un sucesor de Carlos Pesebre, según afirman analistas del conflicto. Vamos a tomar unas medidas especiales frente a esta captura con el fin de evitar que se puedan generar homicidios. En las últimas 60 horas se han capturado 224 personas en Medellín, 35 de ellas con orden judicial, informó la policía. Aquí en Medellín siguen los operativos de la policía, ya permanecen todavía los seis generales, incluyendo el director general de la policía, y también se espera dar resultados diariamente durante toda esta semana. Información desde la capital de Antioquia, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Hay preocupación en el Valle del Cauca por el incremento de los índices de violencia ocasionados, según las autoridades, por enfrentamientos entre bandas criminales que buscan apoderarse de las rutas del narcotráfico. En vivo, Eduardo Manzano nos dice qué es lo que está pasando, Eduardo, en el Valle. Buenas tardes. Pues, Juan Diego, así como usted lo dice, hay una gran preocupación especialmente por el tema de los homicidios. A pesar de que las estadísticas indican que los siete delitos de mayor impacto social en la comunidad han bajado en su conjunto, hay tres de ellos que se han incrementado. Precisamente el homicidio, el hurto de establecimientos de comercio y el hurto de carros, de vehículos, que son tres de las conductas delictivas que más afectan a la comunidad y que mayor sensación de inseguridad en este momento provocan entre los habitantes de la capital del Valle. Por eso, se han iniciado una serie de planes para poder garantizar la seguridad de los caleños. El presidente Juan Manuel Santos, en una reciente visita a Buga, resumió la situación que afronta el Valle. En el departamento del Valle, infortunadamente, se han aumentado los homicidios de 69 a 121. El mandatario ordenó intervenciones en varios municipios. El comandante de la policía Valle, coronel Mariano Botero, reconoció que las muertes son provocadas por la guerra entre urabeños y rastrojos, que debido a los fuertes operativos, se han desplazado a la zona rural. Estos dos fines de semana, cuando más se ha sentido, son 12 homicidios en los sectores de la zona rural de Trujillo, en la zona rural de Roldanillo. Cifras del Observatorio Departamental de Prevención y Control de la Violencia en el Valle señalan que los homicidios han aumentado en un 12% en los primeros tres meses del año, con 72 asesinatos más que en el 2012. Sin embargo, los siete delitos de mayor impacto en conjunto han bajado. Una disminución del 9% en la frecuencia de delitos, ¿esto qué se refiere? A la cantidad de delitos cometidos durante este periodo. En Cali, los homicidios se incrementaron fuertemente entre enero y febrero, incluso con asesinatos simultáneos en varios centros comerciales de la ciudad. María Isabel Gutiérrez, directora del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, explicó el origen de esta situación. En este momento, pues está muy relacionado a todo el tema de las rutas de este microtráfico que hay en la ciudad y la parte de ese respeto de los territorios, entre comillas, que se tienen entre los mismos dueños de estas rutas. Esto ha generado los llamados ajustes de cuentas y contiendas en sitios públicos que han cobrado la vida de personas inocentes. El Ministerio de Defensa anunció la creación de un bloque de búsqueda para capturar a los líderes de las bandas delincuenciales y pandillas que hay en la ciudad. Este bloque de búsqueda ya está operando. Se habla por parte de la policía de que capturan cerca de 100 personas diariamente, según los informes oficiales. Las medidas que están pidiendo entidades relacionadas con el tema de seguimiento al comportamiento delincuenciales, por ejemplo, instalar arcos que detecten la presencia de armas en las entradas peatonales y las entradas de los parqueaderos a los centros comerciales. Y se ha insistido, aunque ha habido negativa de parte del Ejército, en la instalación del plan desarme de manera permanente para evitar el mayor número de homicidios que se vienen presentando, no solo en Cali, sino también en el departamento del Valle. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Gracias, Eduardo. Y mañana, a esta misma hora, en nuestra emisión de las 12 y 30, tendremos un nuevo informe de lo que está sucediendo, el tema de la seguridad en el Valle del Cauca. Es preocupante la situación de los habitantes de Yopal, Casanare, por la falta de agua. Muchos tienen que comprarla en carro tanques y, en el peor de los casos, ni pagando pueden conseguirla. Vamos en vivo con Jenny Navarro, nuestra enviada especial a la capital de Casanare. Jenny, ¿en qué punto se encuentra usted exactamente y cómo es lo de la venta del agua? Buenas tardes. Juan Diego, queremos decirles que estamos precisamente aquí en el estadio de Yopal. Y la buena noticia para los yopaleños es que ya llegaron los carro tanques que ofrece o que aporta la empresa Ecopetrol para que comience este plan de choque para poder llegar a los barrios con los carro tanques, que es el primer punto del acuerdo y que se comenzaría a cumplir en las próximas horas. Pero antes les vamos a presentar cómo otra gente vive de la crisis. La gente con sed, pero van a vendérsela y al doble. Por lo menos cuatro veces al día, doña Eduvina debe llegar hasta la estación del cuerpo de bomberos de Yopal, en donde les entregan a unas 7000 personas diariamente el agua potable que no les llega a sus casas. Uno ya es como cansado de tanto bregar uno con el agua, ya para dos años uno bregando con el agua. Y si el recibo llega, normalmente, antes más caro. Con tantas regalías que hay aquí en la ciudad de Yopal y no, no sé qué harán la plata los gobernantes que entran, el alcalde. Por favor, pongan un poquito más de seriedad, porque no nos están cumpliendo con nada. Pasó el paro y es a la hora que no tenemos agua para nada. Tengo que venir a llevar agua para bañar tres niños en la casa, imagínense. La crisis que tiene sedientos a los habitantes de Yopal, que deben ir al río Crabosturo a bañarse y a lavar la ropa, es aprovechada por otros. En la finca, donde hay pozos artesanales, llegan los carro tanques que venden el agua a las empresas y a los barrios. Se presentó esta oportunidad, pues lo estamos haciendo como negocio, franca la verdad. Vengo a cargar acá para llevar para el barrio La Esperanza. ¿Y a cómo vende allá? Allá se vende a 20 mil o los 3 mil dan 50 mil pesos. Hasta el mediodía el agua estaba llegando a los barrios, pero no con los carro tanques que le prometieron a la comunidad. Decirles que este plan de choque se va a implementar durante cuatro meses, mientras se contrata la construcción de la planta de tratamiento, que será precisamente temporal y se le puede dar una solución definitiva en dos años con un acueducto para Yopal. Desde aquí me despido por ahora, Jenny Navarro, Noticias Caracol. Una en punto de la tarde y como se lo anticipamos, los habitantes de Villeta en Cundinamarca aún no salen de su asombro ante un hecho insólito que ocurrió un día después del asesinato de un adiestrador de caballos de la región. El asesino aceptó el homicidio y se presentó a las autoridades, pero no lo recibieron y quedó libre. Este es Julio Quiroga, un hombre de 35 años que se dedicaba en Villeta, Cundinamarca, a adiestrar caballos de paso fino colombiano. Aquí aparece registrado en un video con lo que más le gustaba hacer. Y estas fueron sus últimas imágenes como chalán en una exposición equina. A los pocos días un vecino acabó con su vida en medio de una discusión. El asesinato del caballista causó gran consternación en esta población, pero algo insólito tiene más asombrados a los habitantes. El hombre que asesinó a Quiroga se entregó a las autoridades hace unos días y confesó su crimen, pero no fue capturado y quedó libre. La persona lo mató, se presentó y dijo, no, yo lo maté, pero no está detenido. Él vino, se presentó y nuevamente, normal, para la casa, como si no hubiera matado a nadie, como si no hubiera matado a cualquier animalito por ahí. Caracol Noticias buscó al joven homicida y pudimos confirmar que no se encuentra en su vivienda. Su familia dijo que estaba libre porque actuó en defensa propia, conclusión que aún no ha tomado la justicia. Pero, ¿por qué no fue detenido cuando se entregó y confesó el delito? El director de la Fiscalía Seccional de Cundinamarca, Álvaro Escobar, tiene su explicación. No solamente con el decir de una persona el cual se implica frente a la comisión de una conducta punible, es suficiente para llevarlo a un juez de garantías. Lo cierto es que la respuesta no es muy clara para la gente de Villeta, que aún pide justicia. Julián Ríos, Noticias Caracol. Otra polémica decisión judicial. En Cali, un juez otorgó la libertad por vencimiento de términos a un policía que disparó contra un joven en las afueras de la ciudad hace cuatro meses. La familia de la víctima pide que se reinicie el proceso. El patrullero Jason Rayo Bermúdez, quien le disparó al joven Clisman Tuker, de 20 años, quedó en libertad en las últimas horas por vencimiento de términos después de cuatro meses de estar privado de la libertad. El hecho ocurrió el 17 de noviembre pasado en el corregimiento de la buitrera en Cali. La decisión de libertad fue otorgada por el juzgado 18 penal municipal por solicitud de la Fiscalía 62 de Vida. El papá de la víctima, Dagoberto Tukerres, rechazó la decisión judicial. Tanto yo como mi familia y mis amigos y la gente de la buitrera está súper bravísima porque es que cómo van a soltar a una persona que asesina a un muchacho en una cancha de fútbol y luego lo van soltando. O sea que es como para que la demás policía siga matando personas en la calle y no les digan nada. El abogado de la familia pedirá a la Fiscalía que se reinicie el proceso en la justicia ordinaria donde el caso debe arrancar de cero. La Personería de Derechos Humanos asumió la investigación del tema. Dependiendo de lo que en él se diga, entonces Derechos Humanos tomará posición en este caso. El padre del joven denunció amenazas de muerte. Donde me dicen que me quede callado o que me mandan a callar, que si sigo hablando con la prensa y sigo divulgando este proceso que me van a mandar a callar. La familia y su abogado pidieron hoy protección a la justicia. La Fiscalía llamó a juicio al ex senador Juan Carlos Martínez Inisterra por haber recibido presuntamente 300 millones de pesos del cartel del Norte del Valle. Según la investigación, los hechos se habrían presentado después de las elecciones regionales de 2003 cuando Martínez habría recibido el dinero de un ala del cartel que era dirigida por Hernando Gómez Bustamante, alias Rasgón. La Fiscalía señala que aunque supuestamente el dinero era en calidad de préstamo, Martínez no habría devuelto los recursos. Por eso lo acusó por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Una y cuatro minutos de la tarde, vamos a la central de Corabastos en donde hay molestia entre los comerciantes por las declaraciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tras la captura de alias El Pape. Ahí está Pablo César Guevara. ¿Qué dicen los comerciantes? Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juan Diego? Muy buenas tardes. Pues comerciantes y directivos de Corabastos se reunieron esta mañana para rechazar las declaraciones del alcalde mayor Gustavo Petro en el sentido de que hay mafias dentro de la central mayorista. Ellos le han dicho al alcalde que si tiene pruebas las presente a las autoridades porque de lo contrario lo único que hace es estigmatizar a una comunidad que trabaja más o menos en un porcentaje de 55 mil personas, en un número exactamente. También el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, rechazó las declaraciones del alcalde. El gerente de la central de Corabastos, Mauricio Parra, afirmó que si el alcalde Gustavo Petro tiene información de la presencia de mafias en la central mayorista, debe ponerlo en conocimiento de las autoridades. Si uno tiene pruebas de temas concretos, pues debe ir rápidamente a la fiscalía a informarlas porque no informarlas también está como cometiendo un delito. Los comerciantes manifestaron que aunque puede haber hechos aislados de delincuencia, la mayoría de los trabajadores de la central son personas honestas. Empleos, estamos hablando de alrededor de unos 30 mil empleos directos y unas 55 mil familias dependen de Corabastos. A su turno el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, aseguró que se debe recordar que quien tuvo la intención de tomarse Corabastos fue el M19, movimiento al que perteneció Gustavo Petro. No es cierto, señor alcalde, que yo haya promovido las mafias. Me preocupa que no hayan podido superar el hecho que no se hayan podido tomar a Corabastos como hubieran querido algunos de los amigos de la alcaldía. Los comerciantes señalaron que trabajan de manera conjunta con la policía para combatir cualquier conducta ilícita. Bueno, pues toda esta polémica se desató luego de la captura por parte de las autoridades de un hombre conocido con el alias del Papero, un comerciante que hacía parte de la central mayorista y también tenía acciones aquí en Corabastos. Pero, ¿quién es este hombre? Aquí les contamos. Marco Antonio Gil fue detenido en plena calle 26 de Bogotá. El sábado, el director de la policía lo presentó como reconocido narcotraficante y hace unas horas el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, habló sobre las mafias que, según él, actúan en Corabastos. Desde el 98 vengo pidiendo una articulación coherente del Estado para ejercer una política coherente que impida que el narcotráfico se tome la central. Sin embargo, el gerente de Corabastos, Mauricio Parra, le exigió respeto al alcalde y le pidió que detener pruebas de mafias en la central de alimentos la reporte a la fiscalía. A uno simplemente le queda ir a denunciar, a colocarlas y a denunciar. Estuvimos en Corabastos. En los registros, Gil aparece como accionista y como arrendatario de locales que hoy funcionan normalmente. El comercio de la papa es el negocio del señor Gil. Tiene tres locales aquí en Corabastos y los empleados que lo conocen de hace más de 30 años aseguran que es inocente. Debe comprar 10 o 2 o 3 o 4 vías de papa a venir y venderlos. Eso se llama narcotráfico. De este hombre, que hoy está atrás de las rejas, también se dice que es socio de grandes construcciones en Bogotá, dueño de una empresa de exportación de flores en Cajicá y una agencia de viajes, lo mismo que de varios lotes. Frente a lo ocurrido con alias El Papero, pues tanto los comerciantes como los directivos de Corabastos anunciaron que comenzarán una revisión exhaustiva de las hojas de vida tanto de accionistas como de comerciantes para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a presentar en el futuro. Desde la central de Corabastos, Pablo César Guevara, Noticias Caracol.